Este gobierno quiere confundir, este gobierno quiere dar la sensación a través de encuestas amañadas de que ellos están bien, de que ellos están altos. Y la pregunta es, y en un país donde tanta gente se está quejando del hambre, ¿cómo un gobierno puede estar bien? Esta gente entiende que la reelección es a la mala y nosotros le decimos lo siguiente, si quieren por la buena se van, pero si lo quieren por la mala también se van. No hay forma, no hay forma de que puedan reelegir al presidente Abinader. Y en el caso específico que ocupa el partido de la liberación dominicana, nosotros solo tenemos que hacer una cosa para asegurar la victoria. No salir de las calles. Las calles son de nosotros. Ahí estamos y ahí nos vamos a quedar. Y si el gobierno cree que tratando de intimidar al partido de la liberación dominicana, tirando unas bombas hasta la lagrimógena a la casa nacional del PLD, ahora le digo, y se los repito, distribuyan las bombas en todo el territorio nacional porque el PLD de las calles no va a salir. El compañero Abel dice, aguanten que falta poco y yo al PRM le digo, gocen que le queda poco.